Cruz Roja de Ceuta lleva preparando con mucha ilusión desde hace más de un mes y medio el sorteo de la Lotería Nacional del sábado 7 de abril, que será una auténtica fiesta con todo incluido. Los bombos de Lotería de Apuestas del Estado, los niños de San Gil de Fonso, todo lo que es el sorteo en sí, la coral que tendrá una actuación al final del sorteo. Además, Lotería Nacional dedicará un momento especial a una ONG de Ceuta. Lotería de Apuestas del Estado, que tiene una implicación social muy importante, ese día sorteará 4.000 euros a favor de una asociación de Ceuta. Se trata de uno de los actos por el 125 aniversario de Cruz Roja de Ceuta, para el que se ha elegido uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Este año cumplimos 125 años en Ceuta, de Cruz Roja, y entonces el presidente, dentro de los actos que queremos celebrar este año, solicitó el sorteo del día 7 de abril. Un evento que se considera de enorme trascendencia para la ciudad y la organización humanitaria. Ser visible todas aquellas cosas que nosotros realizamos en Ceuta, y esperemos que tantos socios, voluntarios, como todo el mundo, tengan una gran gana de participar ese día en el sorteo. El beneficio del sorteo se dedicará a todas las territoriales de Cruz Roja Española, con lo cual va destinado a todos los programas que lo necesiten. Los famos del sorteo llegarán a Ceuta el jueves y estarán instalados el viernes, cuando se celebrará un ensayo. El sorteo será el sábado a la una del mediodía, y desde Cruz Roja Ceuta invitan a todos los ceutíes a participar. Yo invito a todo el mundo a que ese día nos acompañe, esperemos que pasemos un día bonito y agradable, y que las murallas estén llenas, que Ceuta diga sí al sorteo nacional de Cruz Roja en Ceuta. Los décimos estarán a la venta hasta el jueves día 5, por lo que aún se pueden adquirir y tentar a la fortuna.